¿Qué es la situación de Chile? Que se fue instalando un sistema de salud basado en la atención primaria, lo cual ya tiene varias décadas de funcionamiento y ha traspasado todos los gobiernos de distintos tipos que ha habido en Chile. Eso es una gran fortaleza que ha tenido nuestro país y que ha permitido que podamos ir mejorando los resultados sanitarios. Por ejemplo, para nosotros es un gran orgullo que ya hemos en general cumplido los objetivos del milenio, hemos podido tener una baja de la mortalidad de las mujeres, por ejemplo, la mortalidad infantil. Pero esto está basado en que funcionamos integradamente. Es la atención primaria, tiene una responsabilidad en cada territorio de nuestro país, tiene a cargo un determinado territorio y población. Y es la atención primaria, centros de salud con equipos multidisciplinarios. En este momento, al comienzo partimos solamente con un médico, una enfermera, una obstetriz que nosotros llamamos matrona. Hoy día hay centros de salud mucho mayores en el primer nivel de atención, que llamamos atención primaria, que incluso tienen quinesiólogos, hay psicólogos, hay más médicos, en fin, hay trabajadores sociales, porque los equipos trabajan, la salud mental. Y se da la atención a la mayor parte de las enfermedades y cuando eso no puede ser resuelto en el primer nivel, complementariamente se han ido desarrollando los establecimientos hospitalarios. Este sistema de salud no puede ser visto a juicio nuestro en Chile como contradictorio entre hospitales y atención primaria. Al contrario, en la medida que la atención primaria funciona bien, deja espacio para que los propios hospitales vayan desarrollándose mucho mejor. Y eso ha dado un fruto de ser una política de Estado de largo aliento con una distribución territorial a lo largo de todo Chile, lo que ha permitido efectivamente construir una salud. Porque aquí hay una cosa que es muy importante. Cuando uno habla de salud, en general, lo que está pensando es en enfermedad, en cómo me recupero de una enfermedad. Y la verdad es que lo que necesitamos, y eso solo se logra con atención primaria, es construir salud. Y salud es una construcción social en que no solo tiene que ver con individuos, con la parte genética o biológica, sino que tiene que ver en cómo la gente vive, cómo es el agua que toma, dónde deja la basura, cuál es el tipo de empleo, la educación a la cual acceden. Y eso hay que construirlo con los agentes comunitarios, con los distritos, en los distritos. Eso no se puede hacer desde un establecimiento hospitalario, sino que tiene que ser desde la atención primaria. Pero hay muchas veces que no va a ser posible solucionar ahí el problema y tiene que contar también con establecimientos hospitalarios deficientes que den respuesta a aquello que la atención primaria no puede responder. Creo que la gracia, y bueno, por eso a mí me emociona estar aquí en Paraguay, porque uno ve un gran esfuerzo por instalar, por ejemplo, la atención primaria. Nunca es fácil, yo creo, pero se ve que se inicia un proceso que no me cabe duda que en algunos años vamos a ver los resultados. Y ya, de hecho, se está viendo en algunos aspectos resultados importantes. Yo creo que esto da una gran esperanza. En este país, como en otros países latinoamericanos, donde se ha vuelto a optar por una atención primaria renovada, que se ha llamado en Brasil, en Bolivia, en el mismo Chile, en Argentina, donde no había un desarrollo importante. Y hoy en día se ha vuelto a pensar que la atención primaria es una respuesta eficiente. Bueno, la oportunidad de poder cooperar con lo que está sucediendo acá en Paraguay, concretamente la Organización Panamericana de la Salud me ha solicitado, junto a un equipo, hemos realizado un curso, un taller en recursos humanos. La salud se entrega por parte de personas. Es un servicio que se da desde personas a personas. Y el manejo del personal a nivel de los sistemas de salud es muy importante. Y hay mucho que seguir trabajando en muchos de nuestros países. He tenido la suerte de que nos invitaran. Y hemos, durante una semana, hemos podido trabajar con alrededor de 30, 34 gestores, directores de hospitales, encargados de recursos humanos. Aquí del Paraguay hemos estado trabajando el tema de los recursos humanos, cómo poder calcular cuánto es el recurso humano que se requiere, cómo manejar, cómo poder gestionar de mejor manera la entrega de servicios, la organización del trabajo para hacer una mejoría continua de los servicios que se están entregando. Y en esta segunda oportunidad, porque es la segunda vez que he tenido la posibilidad de venir, hemos ido a Santa Rosa, donde se está construyendo un estupendo centro hospitalario nuevo para el eje norte, habitualmente desfavorecido en este país. Y está terminándose de construir un maravilloso establecimiento hospitalario, en el cual se nos ha solicitado colaborar para ayudar en el cálculo del personal que sería necesario en este establecimiento para entregar servicios. Entonces, ya hemos hecho ese estudio, se ha trabajado con el personal de Santa Rosa, hemos trabajado también con el Consejo Local de Salud, ha estado el Intendente, han estado los concejales, escuchando, conociendo cómo podría ser. Nosotros hemos recogido sus observaciones también y en el día de hoy hemos trabajado en el Ministerio de Salud, dando cuenta entonces de cuál sería el personal necesario, porque esto es una gran oportunidad y por eso que yo estoy tan contenta de poder estar acá, porque colaborar en un momento de crecimiento, en un momento que uno ve cómo se construye, que se pasa de un centro de salud en Santa Rosa del Aguarao, yo no sé pronunciarlo bien al Aguaraí, de un centro de salud que tiene 15 camas, va a pasar a ser un hospital con 90, 100 camas, cuadriplicando la cantidad de personas que van a estar al servicio, y dónde tiene que hacerse efectivo además el trabajo con el primer nivel, con la atención primaria. En la misma zona ya se han establecido cinco centros de salud familiar y esto no cabe duda que va a cambiar la cara, ¿no?, de la posibilidad de acceder a servicios de salud que la población hasta este momento en Santa Rosa y a los alrededores, porque toma también zonas de Concepción y también de Amambay y Canindeyú, que tienen indicadores de salud que no son los del remedio del país. Por ejemplo, en las muertes maternas, nosotros en el departamento de San Pedro se supera con mucho las muertes de las mujeres por embarazo, marco y por perio. Eso tenemos que mirarlo de frente y poder hacer un trabajo entre la atención primaria y el nuevo establecimiento de Santa Rosa para ir a atacar de lleno y esto va a salvar muchas vidas, así de duro va a salvar muchas vidas. Así que en eso hemos estado y agradecemos la posibilidad. Gracias.